Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor Es el amor, es una noción, me abandonó por mi amor ¡Arriba la abraza! ¡Arriba! ¡Arriba la servocita! ¡Arriba la servocita! ¡Sí, sí, sí! ¡En el feliz alegrantario, el pequeño Juan Tarri! ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Miramos! ¡Los grandes! Ahora que estuvo aquí en nuestro familiar Ya estamos preparados Cuando camino Y te veo como Me pago a la tristeza Mi corazón No está bien No estoy acelerando esta meta Para no subir Y mi corazón No está bien No estoy acelerando esta meta Para no subir Amigos y amigas Llegan más cerveza Quiero emborracharme Por ese irá Amigas y amigas Llegan más cerveza Quiero emborracharme Amigas y amigos, pregan más cerveza Quiero emborracharme, puede ser mi gato Amigas y amigos, pregan más cerveza Quiero emborracharme, puede ser mi gato ¡Mira Mar! ¡Motoración, vamos a ver con todos! ¡Hay alcocho! ¡Hay alcocho! ¡Hermasas y mujeres, ir a mar! ¡Mira Mar! ¡Oye, Eva Valentín! ¡Viva el amor! ¡Toma, toma, 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 corte! ¡Mira Mar! ¡Mira Mar! ¡Mira Mar! ¡Mira Mar! ¡Elita Valentín! ¡Cero de posto! ¡Cero de posto! ¡Cero de posto! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Dónde está el señor Ángel? ¿Por qué lo...? ¡Viene batallana! ¡Viene batallana! ¡Viene batallana! ¡Eso! ¡Viene batallana! ¡Es! 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 ¡Ya no hay otra persona que puede que no se pueda! ¡Es! 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 ¡Que pasan a la sombra! ¡Ya no pueden! ¡Ya no hablan! ¡Oye! 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 ¡Oye, Máximo! ¡Y así, 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 sí, sí! ¡Vamos con las mujeres abajo! ¡Vamos con las mujeres abajo, mejor abajo! ¡Vamos con las mujeres abajo! ¡Vamos con la voz! CC por Antarctica Films Argentina